A ver, ya, me junto con María José Quintanilla y con Nelson Mauricio Pacheco, a ver, ¿qué me van a contar el parcito? Vamos. Lo que ayer era una disputa permanente por la Cámara, hoy día se transforma en una mancomunión de fuerza y energía. Vamos, comienzo con ella. Adelante María José Quintanilla. Bueno, ¿te acuerdas cuando yo mostré esa foto de la Jimena que estaba toda enojada porque Rodrigo no le había dado el pase de darle el sí? Sí. Parece que Rodrigo le dijo sí, miren esta foto. A ver, yo voy mostrando las fotos aquí. ¿A dónde? ¿Ahí está bien? Rodrigo me parece que le dio el sí. Aquí con mellita, con mellita, a ver. Porque la Jimena, miren cómo cambió la cara. Cambió la actitud de inmediato. A mí me gusta más la María Jimena con risa que enojada. A mí también. A todos creo que nos gusta la María Jimena, sí. Vamos a la siguiente, Nelson Mauricio. Parece que acá a mi amiga nueva que tengo no le gustó algo de Vincent ayer. ¿De Vincent? Me contaron. ¿Había algo que no le había gustado? 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 Claro. Entonces yo le quiero preguntar acá a mi amiga. ¿Ah? ¿Cuánto ensayaste esta sonrisa? A ver. Si dices que algo la ensayó a él. A ver, a ver. Le pregunto al público, ¿ustedes creen que esta sonrisa no es natural? ¡No! Nelson, ¿tú no encuentras que es natural esta sonrisa? No, he visto otras sonrisas de María José que son naturales. ¿Tú encuentras que la sonrisa que tuvo para ti esta tarde cuando comenzó el programa fue más natural que esa? Sí, y cuando me cantó mirándome al ojo también. Ok, muy bien. Ah, voy a tomar leche. Leche. A Nelson le llegó su momento. Bueno. Tengo el amor, parece por consumir leche. Tengo en mi poder y lo voy a mostrar en exclusiva para todo Chile. ¡Vamos! Afírmate en el son Mauricio. Afírmate en el son Mauricio. Porque ahora realmente te van a conocer. A ver. Aquí ya está el redoble de tambores. ¿Y esto viene en foto, viene en video? ¿En qué viene? En video. ¿En video? Tengo en exclusiva para todo Chile, el book de fotos de Nelson Mauricio Pacheco en video. A ver. El book de fotos. Ahí está. Este es el book de Nelson Mauricio Pacheco. Ahí está, Nelson Mauricio Pacheco en exclusiva. No solamente Rodrigo Díaz tiene book. No, Pablo Vargas. También Nelson Mauricio Pacheco. Y para que vean que vengo preparada, lo tengo acá. A ver, a ver, a ver, escuchemos la música. El sonido viene por separado. Lo tengo acá también. ¿Qué hacían los pools? Si no, ¿te deberían dejar entrar los pools a ti? Un caballito blanco, llévame de a mí. Llévame a mi cuerpo. Está bien, buena foto. Tiene su pinta el hombre, ¿ah? Mira, mira ahí. Es primicia. ¿Ven? La cara enojada. Vengo muy preparada. Te veís más viejo, J. Nelson Mauricio. Yo creo. ¿Ah? María José, yo te quiero decir que si te gusta una del book, te la regalo. Muchas gracias. A ver, ¿cuál te gusta más, María José? Dime tú. Voy a ver. Del amor al odio hay un metro. Esa. Esa. Sí. O puede ser... O puede ser... Esta. ¿Esa te gusta a ti? Sí. ¿Por qué te gusta esa a ti? Porque estoy un poco pensándolo. ¿Ah? ¿Jugai pool? No. ¿No? Es para la foto. No sé si no. Es para la foto. ¿Estáis pegando con la dedica a la blanca? Nada que ver. Mira la pinta, la pinta, Nelson, está bien. Oye, yo no había visto esto. ¿Tiene buena pinta Nelson o no, María José? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es atractivo o no es atractivo? Un poco. Un poco. Ya tiene un punto. Yo creo que a las muchachas les gustan el sonido. Sí, tiene sonido. ¿Está bien? No, no. Por van a compolera naque. ¿Qué? No. Se usa acá. Ya. Se usa. ¿Y esta con...? ¿Qué te ha pasado en la cabeza que te vendaste? Me caí. No, no. ¿Aquí este tuviste pusiste una venda? ¿Qué te pasó? No, es como una visera. Yo estoy visto de atrás. Muy bien, ¿eh? La próxima semana van a tener el book, el book mío, ¿eh? El book de activo conductor. Claro. La próxima semana en rojo. Tengo una foto que ni te cuento. Mío, conductor. Bueno, elija la foto que a usted más le gusta. María José va a elegir su foto. Elíjala. Aún, elijamos la foto. Elíjala. Pero si ya la elegí. Ah, ya la elegiste, muy bien. Bien, el book de Nelson Mauricio Pacheco. Gran acierto de María José Quintanilla. ¿Qué más tienes? No sé, hay flojo. O te sacó del rojo y de la copucha también. Vamos, sigan, muchachos. Hay mucho programa por el día de hoy. Vamos, no se me queden. Hoy Miguel Garcés andaba por los pasillos del canal de La Mano. Súper contento con la Paola. Por ahí los vieron. Entonces yo me pregunto, con la Paola. A ti. Sí. Entonces me pregunto, ¿qué hacía en esta foto con la Leticia? ¿Quién? A ver, llévele micrófono, por favor. Hay micrófono allá. Y miren la cara de la Paulina allá arriba. El aludio que dé explicaciones, por favor. ¿Miguel? Ya no te sientas al lado de eso. Están súper bonitas las fotos. Están bonitas las fotos. Bueno. Es que la Paulina siempre es posible. ¿Usted va a adoptar la misma actitud de Nicolás que nos habla? No, pero nada. Yo soy bien dicha lachero. No, dejo, estoy hablando yo. Está bien, está bien. Vamos, María José Quintanilla. Quiero saber si fue cierto que Raúl Martínez terminó con las piernas acalambradas después del profundo sueño que invadió a la Caterin. Por favor, vean esta foto. A ver. Después el Raúl se estaba ahí sudando los pies. Oye, la Caterin cantó con... La Caterin durmiendo en los brazos de su esposo. ¿Cómo se llama el grupo más famoso? El coro Ghost Pearls. Ghost Pearls. Oye, le fue espectacular. Harden Ghost Pearls. Harden, sí. Hoy día de nuevo. Oye, y tengo entendido que cuando entraron ustedes los dieron más que ellos. Sí, se me quedaron súper bien como con la Carola y el Daniel. Y nos invitaron a cantar de nuevo hoy día. A Viña. Y mañana en Viña de nuevo. ¿Y cuánto hay? ¿Y por qué tampoco? Tienes que ponerse ahí. ¿Ah? Tienes que ponerse ahí. ¿Cuánto? Tienes que ponerse ahí. Es que realmente ellos cantan a Dios. Entonces, por amor al arte. Igual yo lo haría por amor al arte. ¿Y si las echas son por amor al arte? No, pero igual se van a poner con el... Yo cacho con el hotel, los pasajes. Obvio, pues. Obvio, pues. Ustedes también son artistas. Y qué bueno que puedan cantar con ellos. Nos vamos a ir a Estados Unidos a grabar un disco. ¡Ah! Eso, ¿eh? A eso decía yo. ¿Está grande? Tiene que negociar. Pues ya, pues yo canto con ustedes. Pero, no sé, pues invítame a tu casa para conocer... Claro. Nueva York. Vamos, ¿qué más? Supe que la Pia el fin de semana estuvo en Quellón. En Quellón. Y me contaron que mató a muchos gaseros por ahí. A la Pia le queda muy bien. Me dijo que tenía un mensaje que decirle a toda la gente de Quellón. Quiero decirle a toda la gente de Quellón un beso grande. No los había podido saludar antes. ¿Qué estuviste haciendo en Quellón?